nos vamos para un lugar bastante más lindo que el que estamos en este momento que es nada más y nada menos que la isla de cuba nada más y nada menos vamos a hablar y ya a saludar a luís alfredo sarregui que es embajador argentino en cuba luís cómo estás acá nahuel bianchi tomás garcía te saludan hola anabuel hola tomás y la rey y el vasco igual como lo pronunciase pero y la rey y luís y la rey y ahí está ahí está bueno te agradecemos y acá más lindo más lindo todavía después de una lluvia de la noche amaneció un aguacero dice adela que ha vivido en cuba entonces la compañera de la que me acompaña dice un aguacero ya con los vocablos usted un aguacero de a poco vos estás hace cuánto tiempo estás en cuba luís 20 20 menos de 20 días 20 días no mañana cumplimos 21 un día de mañana llegamos un domingo el 24 el 24 de abril claro muy poco ya ya conocías es y conocer conocía y adela como te contaba que viene conmigo vivió dos años acá tuvo hija casi que es muy claro sí exactamente bueno lo primero que queríamos te llamamos para preguntarte obviamente la noticia que surgió esta semana primero preguntarte qué se sabe de las distintas vacunas que se están produciendo en la isla que algunas ya están en fase 3 y avanzadas y después bueno lo que se habló también esta semana que se sabe también de las reuniones que hubo con funcionarios argentinos para para en algún momento llevar la vacuna a traer la vacuna para este país sí bueno acá han comenzado a vacunar algún grupo de riesgo vacunan tienen 565 vacunatorios en distintos barrios empezaron acá en la habana en algunos barrios de la habana y empezaron en distintos lugares del país han vacunado 184 mil 184 mil personas y la vacuna funciona bien empezaron con la abdala ellos la abdala está un poco bueno días no más de adelante aunque nosotros conocemos mucho más la soberana 2 que fue la que en la argentina se impuso así como como nombre en realidad acá la abdala la primera que han que han comenzado a vacunar independientemente de las pruebas que se hicieron sobre 50 mil personas en santiago de cuba con la dala y 50 mil personas redondeando números siempre te voy a tratar de redondear números 50 mil personas aquí en la habana con la soberana a los que están en la que la verdad la terminó las la fase 3 el día primero de mayo sé que ya han transcurrido los días necesarios para para que ellos tengan un conocimiento yo no 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 conozco acabadamente esto estos pasos pero bueno en digamos ellos van bastante bien y tiene una planificación de llegar a agosto con el 70 por ciento de su población vacunada así que no sé ellos tienen muchos casos ayer tuvieron viernes tuvieron la mayor cantidad de casos sobre todo en la habana en a ellos se les produjo un problema muy grande a partir de lo que es el verano nuestro que vino mucha gente sobre todo familiares que venían de eeuu y trajeron la cepa sudafricana y eso digamos ha corrido rápido rápidamente aquí han pasado de tener en un mes lo que habían tenido en todo el año 2020 en el 2020 ya estuvieron muy pocos casos como si te dijera 200 por día y ahora tienen mil más de mil por día entonces están están preocupados por ese tema y con respecto a lo que la segunda pregunta que me hiciste bueno argentina a partir de la decisión que tuvo tomó el presidente alberto fernández cuando conversó con días canelo en esa conversación que tuvieron ellos tomó la decisión de que si la vacuna diríamos está avanzada las dos vacunas o la que decida cuba en el futuro está avanzada y cumple con todos los requisitos que argentina requiere como ha requerido para todas las vacunas del mundo porque en esto en realidad un problema sanitario como éste no ha habido digamos una cuestión de de elección ha habido una cuestión de de conseguir la vacuna que era lo más importante sin ningún tipo de límite a veces se dice por qué rusia y china ahora sería rusa china y cuba pero recordemos que empezamos con una de óforo o sea con astrazéneca el primer contrato que firmamos con astrazéneca que después ha tenido problemas esperemos que se normalice y bueno ha habido conversaciones del canciller solá con el embajador pedro pablo prada embajador de cuba en argentina y ha habido conversaciones de carlos es decir la nicolín y por zoom con autoridades sanitarias de cuba donde todo el ministerio y los distintos bio bio cuba farm con los distintos organismos que tiene que producen la vacuna acá la produce la vacuna la produce un instituto el finlai es el más conocido también porque produce la soberana 2 pero hay otro instituto que produce el abdala y bueno las conversaciones avanzan y tiene que avanzar la vacuna y una vez que la vacuna avance y la más en argentina lo apruebe y pase ese ese control digamos control de calidad aunque un control científico en ese momento estaremos en condiciones de adquirir la vacuna cubana en ese punto estamos no no tengo idea yo de los de los tiempos yo soy asistente soy digamos soy embajador de argentina en cuba pero soy más bien asistente las decisiones y los análisis y los estudios lo produce fundamentalmente la ministra de salud carla visorte y bueno como te dije con el acompañamiento de cecilia nicolín y que ha sido una diríamos importante negociadora de de vacuna fundamentalmente con con rusia en el principio y después con la producción de la juguera argentina luis buenos días tomás garcía te saluda como andas qué tal bien y quería primero pensaba no en cierto sector de la oposición como se pondrían con la vacuna cubana no pero porque ya vivimos esa cuestión con con la rusa y hasta con la china así que va a ser también un momento la verdad que de color no para ver lo de las reacciones del sector del momento de la oposición como un momento interesante o sea que ahora exacto va a ser va a ser lindo ver la reacción que van a tener pero bueno quería destacar primero no el valor de la medicina cubana de estar con estos dos desarrollos y con la idea de vacunar a su población con su propia vacuna no que es algo que que muy pocos países te diría que por desde la cuestión estatal ningún país ha logrado no vos cómo ves desde allí en tus primeros días no en cuba ese desarrollo y también cómo ves las posibilidades de coordinación en otro en otros temas no también con con ese país sí mira con respecto a eso sí lo hablo en de han sido una referencia histórica del tema del tema de medicina cubana pero esto es un salto cualitativo muy importante porque es como que desde hace desde hace unos años no escuchábamos tanto sobre el desarrollo aunque ellos lo habían tenido con el tema de varias varias enfermedades que ellos habían combatido habían creado vacunas como la de meningococco distintas distintas vacunas pero en este caso es llamativo porque son el primer país digamos un país bloqueado digamos con 11 millones de habitantes chico y bueno con toda la situación que vive cuba y que hayan desarrollado desarrollado esta vacuna ellos tienen un título muy interesante que creo que lo lo van a cumplir aunque no sé diríamos está en competencia con otros países del mundo ellos dicen en un título de gran más decir vamos a hacer el primer país del mundo que va a vacunar a toda su población con su propia vacuna eso como es retículo mira para ustedes que son periodistas es retículo eso pero bueno ojalá vacuna primero porque si vacuna ellos ellos tienen un problema de turismo muy grande en este momento se ha caído totalmente imagínate la habana está prácticamente cerrada o sea no no hay yo digo no hay ni mojito ni playa con lo cual digamos es otra cuba es una cuba hermosa pero desierta digamos sus calles o sea no haber turismo bueno está en otra situación los todos cerrados las nueve de la noche digamos no se puede circular por la por la calle y pero bueno en ese camino hacia hacia la inmunidad de rebaño que se denomina yo calculo que en unos meses ellos van a estar para lo que es nuestro verano digamos las argentinas quizá vuelvan a que nosotros somos muchos los que venimos a cuba a 100.000 argentinos por año somos el país de américa del sur que más que la negra que más veranea no es verán y a veces con programas de salud o con lo que fuera pero la mayor cantidad es de la argentina y con respecto a lo que se puede trabajar con cuba bueno se puede trabajar en un aspecto que para mí sería muy importante pero digamos va a llevar su tiempo si vos me decís proyectos tácticos y estratégicos proyectos de inmediato y proyectos mediatos del inmediato es que pase la fase de la vacuna y que podamos adquirir vacunas y que podamos tener esa relación y profundizar la y convenios del ministerio de ciencia y tecnología y estado reunido dos veces con roberto salvareza un compañero que diríamos que está a cargo de ese ministerio y hay un convenio para firmar todo sea frenado en cierta manera por esto de la pandemia nadie puede viajar es complicado viajar a cuba nosotros viajamos vía madrid o sea tenemos en 24 horas cruzamos el atlántico dos dos veces para llegar a la habana no hay vuelo directo desde buenos aires y esa es una complicación y el proyecto estratégico proyecto que depende mucho también de cuba y depende un poco creo que nosotros tenemos una fuerte voluntad de colaborar y crear la sinergia y en lo que es nuestro desarrollo tecnológico digamos agrícola fundamentalmente cuba sufre déficit de alimentos o sea el tema de la soberanía alimentario seguridad alimentaria según según como se la quiera denominar que cuba tiene un gran camino para recorrer tiene tierras fértiles pero tiene baja productividad en cosas que consumen ellos arroz y coles o por otro negro como decimos nosotros nosotros el año pasado hemos enviado de salta dos barcos no no salieron de salta al barco pero diríamos en términos de volumen después salieron del puerto de buenos aires dos barcos de porotos negros nosotros prácticamente no consumimos eso y le hemos ya ellos que lo consumen tanto le hemos hemos enviado dos barcos de poroto negro y también el tema del alimento animal que es fundamentalmente el maíz para los cerdos y el maíz para para pollos para aves y para y la soja o las tortas o los pellets para para los para los cerros que ellos también consumen 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 mucho cerdo y están importando de eeuu y de brasil a ambas ambas cosas eeuu el apoyo muy barato llamativamente a cuba y bueno ese ese sería una cuestión importante para trabajar con y con inta con lo que es el desarrollo que es el sector hemos tenido siempre discusión por la renta del sector digamos agropecuario y hemos discutido siempre ese tema y bueno y lo seguiremos discutiendo pero lo que no podemos negar es que tiene un desarrollo tecnológico evolucionado y avanzado y que a cuba le serviría mucho que le transmitiéramos esa experiencia y que pudiéramos colaborar con ellos y trabajar en conjunto y como ves la situación de cuba y siempre siempre un tema importante de su relación con eeuu ahora con el cambio de gobierno no había tenido una esperanza con obama después se frustró un poco con trump digamos cómo cómo ves esta nueva etapa con con joe biden y de todas maneras yo creo que fue o sea el triunfo de trump fue un retroceso muy muy grande porque no sé si trump tomó creo que hay acá conocemos una argentina que trabaja en el tema de en el tema de estudios es una socióloga que trabaja sobre el estudio de las relaciones de américa y y eeuu y nos comentaba el otro día en una reunión que tuvimos que hay 246 medidas en contra de cuba tomó como trump fundamentalmente hubo algunas que afectaron mucho la economía como diríamos no digo la última ya la de poner estado terrorista una vez que había perdido las elecciones fue muy duro porque para que te des una idea nosotros pagábamos con un banco internacional los sueldos aquí y tuvimos que triangular por otro país y cambiar de banco diríamos porque ese banco a través de que está en el estado el estado de estado terrorista no puede trabajar no trabaja más o trabaja con eeuu no trabaja más con cuba y después bueno las remesas que fueron cada vez más complejo de enviar las remesas hay esto de los ingresos muy importantes son los cubanos que han que viven en otros países fundamentalmente en eeuu y que envían remesas a sus familiares eso se convirtió diríamos en que también hay que hay que hacerlo de una forma muy compleja o tienen que hacerlo ellos de una forma compleja y después el turismo que se digamos se terminó prácticamente ese turismo incipiente y fuerte que tuvo en los meses esos o por meses de después de la visita y obama eso con respecto al diagnóstico que hubo una diferencia grande entre trump y obama no sabemos cómo hubiera seguido lo de obama lo que sí sabemos cómo siguió lo de trump y con respecto a baile bueno hubiera tenido una expectativa un poco mejor yo sé a veces peco de optimismo y soy tan militante del vaso medio lleno que me convierto en naif o ingenuo en el análisis porque hay intereses que son permanentes y que por ahí a mí me superan porque me pongo demasiado centro de lo humanitario y bueno acá no se castiga un gobierno acá se castiga todo un pueblo hoy cuba está pasando con una situación muy compleja desde el punto de vista económico ellos compraban lo que por eso te hablo del alimento porque es muy importante ellos si vos tenés una balanza comercial diríamos favorable por medio de los médicos que los servicios sanitarios que no lo tenés más porque brasil ecuador bolivia no no tienen más médicos cubanos fundamentalmente brasil que no sé puedo decir una cifra 10.000 médicos cubanos no 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 recuerdo cuando era pero un ingreso importante y diríamos y esa balanza comercial que pasa que era favorable que vos te permitía comprar los alimentos afuera en un momento no lo tenés tenés una en eso una complicación el producto de la de la pandemia fundamentalmente y del bloqueo o sea el bloqueo afecta en términos digamos estructurales e históricos pero la pandemia afecta diríamos y profundiza mucho más diríamos esa 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 situación así que bueno creo que me fui me fui un poco de eje corríjame porque yo soy muy locua por eso no estuvo estuvo realmente perfecto estamos hablando con luis alfredo y la rey embajador argentino en cuba que agradecemos mucho realmente estos minutos aquí en radio rebelde justamente de de argentina y en un lugar donde si vos querés no sé si ya lo hiciste podés escuchar la la emisora de la revolución fundada por el che si la dice adela que sí que la escuchamos yo estoy medio todavía estoy medio perdido pero dice adela que es mi asesora cubana que sí la escuchamos muy bien y la y la van a seguir escuchando seguramente porque es un lujo bueno luis te agradecemos mucho estos minutos realmente no faltaba más faltaba más un saludo grande un abrazo grande y bueno sigamos sigamos en contacto